Partiendo del espacio envolvente azul que me planteaba la granja, se me ocurrió el mar y luego he tenido también varias inspiraciones de la web para terminar un poquito esta historia que yo estaba generando y ahora ya se lo paso a David para que él termine de montar este universo, este imaginario de Bombay. Yo soy ilustrador y director de arte. Para mí la ilustración lo bueno que tiene es que no dependo casi de nada, o sea, solo de mí, para crear cualquier cosa, porque con un lápiz y un papel y tu mano puedes crear mil universos. No existe la inspiración sin mucha búsqueda, sin mucho trabajo de búsqueda. En definitiva es eso, es saber mirar las cosas que te rodean y llevarlas al camino que tú necesitas. Mis ilustraciones tienen muchísimos elementos distintos, pero todo junto te da ese aire, ese camino. Estoy muy encaminado por el trabajo más barroco, o sea, con muchos elementos, acercándome mucho al mundo tridimensional, pero incorporo siempre mucha línea, lo que lo he llamado línea clara en el mundo del cómic. En el proyecto de Bombay Safayar hay una parte del camino que ya está bien hecha. Y a partir de aquí van a llegar muchísimas inspiraciones de los internautas, que me va a ayudar a hacer esa búsqueda, ese muro que siempre me pongo antes de trabajar. ¡Gracias por ver!